Adiós al online de Wii U y 3DS. Hoy se cumple el plazo dado por Nintendo para cerrar los servicios online en sus consolas Nintendo 3DS y Wii U, en concreto a las 1 horas en la península española. Las e-shop para estos sistemas cerraron hace un año, aunque se pueden descargar juegos adquiridos, pero hasta ahora se podían utilizar las funciones multijugador y clasificaciones online.